Esta importante autopista que hoy venimos a dar, su banderazo de arranque, tiene una importancia estratégica para esta región y desde luego para el Estado de México. Va a ser una conectividad de toda la zona oriente del Estado de México con este nuevo proyecto del Aeropuerto Internacional. Va a unir en unos cuantos minutos a los estados de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo, la zona nororiente del Estado, el Estado de Veracruz con esta región y con el propio aeropuerto. Todo se sintetiza en una palabra, empleo. Empleo para los mexiquenses, empleo para los mexicanos. Yo creo que los más beneficiados de esta obra va a ser, por en general, desde los campesinos, obreros, empresarios, porque es una obra integral. Va a haber mayor fuente de trabajo, va a haber mayor cercanía hacia el aeropuerto, va a haber mejor cercanía hacia Chalco, va a haber más cercanía hacia Tlaxcala. Son decenas y decenas de obras que se están haciendo y que desde luego exigen la responsabilidad, el secretario de Comunicaciones, Transportes y los funcionarios que aquí me acompañan en su supervisión. Estamos ciertos de que el destino de México, muy pronto, es mucho mejor del que es hasta el día de hoy. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República.